Reconstruir mamas para reconstruir vidas es la misión de la cena gala pasarela que realizarán por cuarto año consecutivo los hospitales civiles de Guadalajara beneficio de pacientes que fueron sometidas a una mastectomía para salvarse del cáncer. En esta ocasión la colección otoño-invierno de Liverpool será acompañada la presentación del guitarrista internacional Paco Rentería en la velada el 3 de noviembre en Vivero San Miguel. Las protagonistas de la pasarela son 20 pacientes sobrevivientes del cáncer de mama. La meta para este año es la recaudación de un millón de pesos a beneficio al menos de 40 mujeres quienes recibirán de forma gratuita una atención integral para superar todas las secuelas de la enfermedad, impacto emocional, mutilación, pérdida del cabello y en ocasiones de un empleo y un matrimonio. Al respecto habla Esther Cisneros, directora de la cena gala. Durante todo el año estamos trabajando con estas pacientes sobrevivientes del cáncer de mama en talleres que tienen como objetivo empoderar a estas mujeres, darles terapia ocupacional pero además darles un oficio para que puedan aprender de él y tener una remuneración económica de estos pacientes. Y además un acompañamiento emocional con el fin de que realmente hagan ese cierre psicológico. El tratamiento de cada paciente tiene un costo de 25 mil pesos. Con lo recaudado en las tres primeras ediciones de la cena gala se han apoyado a Cier Mujeres. El costo del boleto para el 3 de noviembre es de 1.250 pesos. El guitarrista Francisco Rentería exhortó a la comunidad artística de Guadalajara a sumarse a la causa y a trabajar por la ciudad. Con imágenes de Eduardo Escalona, señala informativa, Georgina García Solís.